En el vídeo de hoy vais a poder escuchar audios de profecías o supuestas predicciones que han enviado ciertas personas. Los voy a decir por orden de que van a aparecer en el audio. Cerote Cagadencio, vaya Nick, nos ha enviado la primera de sus predicciones. Luego el que aparece es Víctor Manuel Peredo. Y luego Dani Calleja nos ha enviado un análisis de noticias que él cree que deberíamos saber y él da su opinión. Además luego hay un audio también de Dani Calleja, que lo he visto muy interesante, que nos recomienda algunos vídeos de algunos canales en concreto de YouTube y documentales que deberíamos ver. La verdad que he estado viendo algunos y vale mucho la pena. Pero bueno, nos vemos. Os dejo con los audios de la gente que me ha enviado. Podéis seguir enviando audios a misteriosysecretos.com Y bueno, a ver qué os parecen, a ver cuál es vuestra opinión. Y si os gusta este vídeo, pues le das al dedo, le das al like y lo compartes en tus comunidades online. Aquí te ha hablado Pedro Oca. Muy bien, pues mis predicciones para el 2014. ¿Cuáles son? Bueno, pues simplemente pues el mundial. Está esta técnica de distracción masiva a toda la humanidad. Este juego de pelota, ¿no? Al dios Baal, balón. Y pues las élites nos seguirán cosiendo a fuego lento, como lo han venido haciendo todo este tiempo. No creo que haya un super evento programado para el 2014. Al menos no lo puedo predecir. Y pues el nuevo orden mundial, con mucha prisa, ¿verdad? Se viene con todo. Están apurándose cínicamente. Y algunos se... Pues se me cae otra y ya se... Ya está cínico, ¿no? Y pues cada día somos más conspiranoicos que estamos despertando. Este tema ya se oye en los buses, en los parques, en las escuelas. Y es impresionante. Yo creí que era de los únicos. Pero ahora ya hasta la persona más ovejilla ya puede despertar a la verdad de esta conspiración gigante mundial. Bueno, pues, esas son mis predicciones. Te digo que va a ser un año como 2013, así, sin eventos. Una que otra cosa ahí del nuevo orden mundial, pero pues, ningún evento tan fuerte. Eso predigo y le voy a tirar. Hola, Pedro, yo soy Víctor Manel. Y estas son mis principales teorías o predicciones para el 2014. Una de las principales teorías y las cuales me ha entrado en la cabeza es que Estados Unidos como sistema económico va a caer. Y no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas, las cuales nos informan que su producto interno bruto es menor a las deudas que tiene con otros países. Otra cosa a la cual va a suceder, según yo, es que va a surgir una especie de moda la cual nos va a decir que estar bajo el dominio de un jefe, un superior, o incluso de un sistema, va a ser la mejor forma para vivir nuestra vida. Y eso nos va a llevar a no buscar ninguna especie de trascendencia espiritual o energética. Otra cosa que yo digo que podría suceder, o que va a suceder, es que por medio de los medios de comunicación, de la música, de las películas, incluso de los videojuegos, es que van a buscar que nos quitemos un poco la sensibilidad hacia las demás personas, o ser más o un poco más crueles. Una cosa que también he visto es que nos están preparando por una especie de guerra. Una especie de guerra en la cual podría ser la Tercera Guerra Mundial, o simplemente conflictos menores. Eso sería todo. Me gustaría mandarte otro audio con otra cosa que me está dando vuelta por la cabeza. Y sin nada más por el momento, me despido. Un saludo y un abrazo. Adiós. Hola a todas y a todos. Soy Dani Calleja de Navarra y quisiera informar de ciertas noticias que me han aportado un par de contactos que deben de ser cara al año que viene y he estado un poco buscando sobre esos asuntos. Y uno de ellos es que a los peatones les podrán hacer control de alcoholemia. No sé si a cualquiera o porque haya llamado la atención por algo en concreto. Y si da positivo la persona a la que le hayan hecho el control, pues recibirá una multa. Ahí no entro porque yo dejé hace ya un tiempo de beber. Veo absurdo gastar dinero para atacarse a uno mismo o a una misma, para dañar a su organismo. Meten aditivos dañinos en los alimentos, venden transgénicos, medicamentos dañinos, los chemtrails que sueltan, inhalamos metales pesados, el flúor en el agua, que es dañino para el cerebro. Luego también se prohibirá el deporte en la calle o en general o en zonas públicas o en ciertas zonas públicas. Y los guardias de seguridad de supermercados, pues se les aumentará el poder como si fueran policías con lo que podrían pedirles la documentación, la identidad a las personas e incluso detener a gente, pues quizá por asuntos que no fueran tan relevantes. Y luego algo que he escuchado que ya está vigente, que me llamó la atención en cuanto a los maltratos, la persona que ya ha sido maltratada, para que conste como maltrato, debe de estar como mínimo un día en el hospital. Y para que te cojan en el hospital tiene que ser algo lo suficientemente serio o bastante grave. Y por eso pues me llamó la atención, porque un maltrato, por mínimo que sea, debería poder denunciarse, debería de poder constar como lo que ha sido, como violencia, como maltrato. Muchas gracias y un saludo. Hola a todas y a todos una vez más. Soy Dani Calleja de Navarra. Muchas gracias, Pedro, otra vez. Y bueno, quería aclarar una pequeña cosilla, que era que cuando dije que tus vídeos los veo más completos que los de UVM y los de JL, no es que ellos no aporten soluciones alternativas o quizá consejos, sino que lo tuyo lo veo más completo porque me llamó más la atención a la hora de que hablaras de la tele, de novela, como tendrían que bajar la persiana y del huerto, de ser más autosuficiente, más independiente. Y bueno, aquí quería yo pues recomendar algunos documentales. En otra participación podría recomendar conferencias y en otra podría recomendar algunos libros. Tampoco es que haya leído excesivos, pero bueno, he leído alguno que otro y tengo más para leer. Y bueno, pues como creo que no te importará, pues había metido un par de vídeos de UVM y de JL que aconsejan o recomiendan o dan que pensar. Y de UVM son razones por las que no debes tomar Coca-Cola. El mismo nombre ya indica sobre qué va. Y el otro es técnicas de meditación para potenciar el secreto. Y te habla de la meditación llamada Anapanasati, que es meditación con concentración en la respiración. Y de JL un par que son cuidado con el horno microondas. Te explica cómo en funcionamiento, a qué distancia deberíamos estar del microondas. Y el otro es siete consejos para mejorar tu salud. Y bueno, también voy a decir un par tuyos, aunque ya en la anterior participación ya mencioné de cómo vencer al nuevo orden mundial y no depender del sistema para vivir. Tanto de ellos como a tuyos, gustar, me gustan todos. Todos los que he visto, claro. Lo que pasa es que algunos te llaman más la atención que otros. Y aquí era más un poco meter el tema de aconsejar y así. Como de consejos y así están el de observarte puedes salvar la vida y el poder mágico de los animales. Y ahora paso a ciertos documentales. Bueno, de Michael Moore hay alguno que otro. Y está, por ejemplo, Super Size Me, que es bastante conocido. La mayoría lo conocerá sobre el McDonald's. También está SIC sobre el sistema sanitario de su país. También está Bowling for Columbine sobre las armas. Pasamos a otros documentales. Trive, cuánto le costará al planeta. Trive escrito T-H-R-I-V-E. Y va sobre el toroide, según informan, es más pequeño que el átomo y es un elemento de luz. Hablan de los ovnis, del sistema sanitario, de los bancos. Uno que debe de ser bastante conocido. Obsolescencia programada. Comprar, tirar, comprar. Como hacen que los aparatos cada vez tengan menos vida. Otro documental, La Corporación. Está en tres partes. Habla de Monsanto, la explotación laboral, influencia de la publicidad, sobre todo en los niños y en las niñas. Otro documental, La Educación Prohibida. Película completa HD. Es mitad película, mitad documental. Hablan de cómo a los niños les meten obligaciones, les meten miedo y les oprimen el potencial. No les dan otras maneras de aprender, más agradables, más entretenidas, para que puedan poner mayor interés. Otro documental, ¿y tú cuánto cuestas? Habla del petróleo, del consumismo, del control de las masas. Otro más, Los Señores del Agua. Documental, Planeta Encantado, de JJ Benítez. Un investigador en el campo de la ufología. Habla de unos seres que vinieron de Sirio a Mali. En el documental, Visita Mali y entrevistó a gente. Y, por último, La Industria de la Música Expuesta. Subtítulos en español, primeras diez partes. Aquí te habla un poco de cómo algunos artistas dicen haber vendido su alma. Cómo el dinero y la fama corrompe. Incluso se podría relacionar con los llamados MK Ultra, Proyecto Monarca, que algunos conocerán que son métodos de control mental. Y con esto se terminaría el asunto de recomendación de documentales. Muchas gracias y un saludo. Gracias.